Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Scudria Ferrari amenaza con dar la sorpresa para esta versión 2023 Gran Premio Mónaco y bueno, como sabemos en el Gran Premio Urbano del Principado, como sabemos es el más especial y distinto de cada temporada donde las predicciones son un total de juego de azar y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la actual temporada 2023 Fórmula 1 nos está haciendo la de Scudria Ferrari pese a la esperanza puesta en este año luego de un 2022 que empezó bastante bien y que no terminó tan bien el nuevo coche de Scudria Ferrari no tuvo el rendimiento esperado y bueno Mercedes recortó terreno con el equipo misiles de Maranello y un nuevo actor Aston Martin mientras se ha sumado a la lucha, mientras Red Bull Racing se marchó en solitario sin que nadie haya conseguido hacerle sombra y bueno, como sabemos los 78 puntos sumados por el equipo luego de 5 grandes premios está bastante lejos de lo que se espera con un único podio que el día en que fueron más competitivos precisamente el Gran Premio Azerbaiyán en Baku y más con Red Bull Racing prácticamente triplicándolos en puntos teniendo 224 y bueno sin embargo Scudria Ferrari sabe que su monoplaza SF23 tiene fortalezas como por ejemplo el Gran Rendimiento que muestran al momento de clasificar especialmente en manos de Charles Leclerc que incluso se permitió superar a los coches de Red Bull en el reciente Gran Premio Azerbaiyán en carrera con ritmo el cuento es bastante diferente pero precisamente si hay una competencia donde la clasificación deja más definida las posiciones en la competencia que es Mónaco y bueno, por este motivo en el equipo con cuartel central domicilio de Maranello se encomiendan para este Gran Premio que irónicamente se les atraga a su piloto oficial Charles Leclerc quien no logró ver la meta en sus dos primeras versiones y no pudo tomar la salida de la tercera cuando era el poleman pero su monoplaza no fue reparado debidamente luego de un accidente sufrido en la clasificación y bueno, el año anterior pintaba para un triunfo plácido para el piloto local pero la presencia de la lluvia y una estrategia errónea lo peó tanto del triunfo como del podis bueno, el año 1023 la oportunidad para resaciarse una temporada que está siendo bastante amarga para el conjunto rojo y dar una alegría a un equipo que no está sabiendo desatar el potencial del coche construido sobre la base de uno que sí pudo luchar por el mundial, sí puede llevarse diversas victorias y bueno, sin embargo Mónaco es un circuito traicionero y no son pocas las ocasiones en las que se prevé que un equipo iba a asomar la cabeza generalmente por su buena cantidad al momento de traccionar y luego resultó un fiasco como ocurrió con el equipo alpine, coche del que se alababa su tracción mecánica pero que no logró ser lo suficientemente algo competitivo y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao vienen, vamos ainar y bueno, con la gente como inhumano y bueno, con lo que que te importa pero con lo que quiero aside y bueno, con esto